Acá tengo el Valentino, el mejor perfume para hombre. Aparte de los coches, las motos, tengo otra pasión y que me encanta, son los perfumes. Esto lo que tengo acá es veneno puro del bueno, el Valentino Roma. Este envase es de 150 y cuesta unos 80 euros. Es un poco caro, pero sí que vale la pena, cada gramo. Lo voy a probar y te voy a transmitir a qué huele esto. Lo abrimos y me echo un poquito. ¡Qué rico que es! ¡Es riquísimo! No sé, lo primero que se me viene a la cabeza es el olor a uva. Huele dulce, fresco, a flores, algo limpio, algo elegante. Lo voy a oler de vuelta porque este es una pasada. ¡Rico! ¿Sabes lo interesante de esto? Que cuando te lo aplicas huele bien, pero cuando pasan unas horitas, ahí está la magia. ¿Cómo descubrí este perfume? La verdad fue casualidad. Entramos a una perfumería, mi novia se quería comprar un perfume, la acompañé, nada. Ella fue a ver por su lado, entonces agarré y fui a mirar por mi lado. Empecé a probar, uno, dos, tres. Busqué a la novia, le digo, tenés que probar esto. Lo olió y le encantó. Así que no lo dudé, me lo llevé, lo probó mi hermano, también le encantó. Así que ya sabés, si estás buscando perfume, Valentino Roma es la mejor opción. Me pasó muchísimas veces porque soy de ver muchos videos, información sobre los perfumes, a ver qué dicen sobre uno, sobre otro. Y hay veces que te dicen, mira, este perfume es lo mejor que hay. Probalo, que te dura mil horas, que huele súper rico, que proyecta, que no sé qué, no sé cuánto. Y cuando voy, lo pruebo y digo, madre mía, ¿qué es esto? Así que la recomendación que vayas a la perfumería y empieces a probar todos los perfumes, hasta que digas, este me gusta. Un error muy frecuente, si se te termina tu perfume favorito, no repitas. Valentino, sabe hacer ropa, pero también perfume. Hasta aquí llegamos y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Gracias por ver el video.